Hola, soy Roberto Giménez, integrante del Grupo de Sistemas Inteligentes de la Universidad Politécnica de Madrid. Y voy a haceros una pequeña demostración de lo que puede ser capaz el lenguaje que hemos creado, DIME. En esta demo, cuyo ejemplo podéis encontrar en la wiki del proyecto, simplemente será un menú de voz para un restaurante, en lo que el usuario podrá hacer una reserva simplemente introduciendo el día, la hora, el número de comensales. Bien, vamos a desplegarlo, en este caso, con Twitter. Vale, yo tengo aquí mi cuenta y tenéis que ir a, para hacer pruebas, a DevTools y a TwinApps. Yo tengo esta, que es un pequeño ejemplo. Simplemente contiene la URL que conecta con nuestra aplicación, la cual yo tengo en esta URL. Y vamos a disponernos a ello, realizar la llamada. Bienvenido al Servicio de Atención Especial de Restaurantes de Telcoder. ¿Usted desea solicitar reserva en uno de nuestros restaurantes? Es correcto. Pulse 1. Si está conforme o 0. Si no lo está. De acuerdo. Ahora procederemos a la realización de la solicitud. ¿Qué es el número de comensales? ¿Qué día lo desea? ¿Qué mes? ¿Desea realizar dicha reserva? ¿Qué hora le conviene? Usted ha solicitado una reserva en nuestro restaurante. El día 21 de 1 de 2012 a las 14 horas para 5 personas. Está totalmente de acuerdo con dicha solicitud. Pulse 1. Si está conforme o 0. Si no lo está. ¿Qué hora le conviene? De acuerdo. Gracias por utilizar nuestro servicio de restaurantes Telcoder. Un saludo. Como habéis podido ver, hacer una aplicación con Dime es muy sencillo y con poco código podréis crear aplicaciones bastante potentes que apenas ningún tipo de configuración ni demasiado tiempo de aprendizaje, puesto que el código creado con Dime, como el de este ejemplo, es bastante legible. Y, como ya sabéis, está gestionado a base de estados y simplemente le irás diciendo lo que tienes que hacer. Así pues, esto es todo. Así pues, esto es todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!